Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un momenu Que la verdad es que estaba bastante bien Y se llama Polinesia En su versión 3.0 Y es un momenu que ya subí anteriormente Al canal hace ya como 7 O 8 meses por ahí Y en su versión 2.0 Y bueno pues salieron nuevas Versiones como las .3 2.31 Y unas cuantas más que bueno Añadían poquitas cosas pero bueno estaban bastante bien Y las fui poniendo en la página web Y bueno pues en el día de ayer Salió la versión 3.0 Y la verdad es que merece bastante la pena Que la traiga al canal y analicemos Todo lo nuevo que trae este momenu Que ya os digo que no es poco En Twitter si que he puesto Como una opción que está bastante chula Que bueno que si me seguís en Twitter Pues eso lo habréis visto Que también os la voy a enseñar en el vídeo Y bueno pues como veis pone Polinesia Y lo podemos abrir con Cruzeta derecha y cuadrado Y como veis pues ha cambiado un poco el diseño Si habéis visto el anterior vídeo De este menú Y bueno pues ha puesto como una especie De letras 3D Pero que bueno que están un poquillo mal Pero bueno Eso es diseño que no nos importa Bueno importa pero tampoco mucho Y bueno en opciones de Network vale En opciones de internet Podemos ver los jugadores Como estoy en una sesión por invitación Pues esto no funciona vale Y bueno estoy en una sesión por invitación Yo solo Y bueno pues podemos ver los jugadores Que hablan Marcar los jugadores Y bueno hay un montón de cosas más Como ponerles una caja A todos los jugadores Que bueno pues no lo puedo enseñar Porque básicamente estoy yo solo En la sesión Luego también el tema de dar dinero vale Dar dinero a toda la sesión Podemos que sea pues dinero faque En el que te dan pues oro Te lanzan lingotes de oro Que son falsos Y no te dan ningún dinero Esto es para la gente que habla Le das Y cuando hable un jugador Pues le da dinero vale Y luego pues dar dinero En diferentes localizaciones Como el aeropuerto y demás Y bueno pues en un sitio del mapa Se pone a caer dinero Y los jugadores se van ahí Pues pueden conseguir dinero Luego pues un montón de explosiones A todos los jugadores Estas son como opciones A todos los jugadores vale Y incluso podemos dar RP vale O incluso bajar RP vale Que bueno no os recomiendo Que hagáis eso Porque jode muchísimo Y luego también está Esta opción Que mola bastante Y que nunca la he visto vale En ningún otro mod menu Y es esta A ver si funciona Vale creo que no funciona Porque esto es para todos los jugadores Y no va a eso A ver Lo voy a enseñar aquí Que está justo aquí A ver Ahí está Y como veis Lanza como una llamarada De la boca Y bueno pues Mola bastante A ver si se quita ya Tarda un poquito en quitarse A ver Eh quítate Tío si te pegas al coche Lo quemas Está hirviendo Madre mía que chulo Luego también el tema De la alfa vale Para que te puedes poner Como una especie de invisibilidad Pero por porcentaje Y que estaba bastante bien Luego pues también A como opción Pues para chetarte la cuenta Vale de toda la vida Darte dinero y demás Como veis pues Te das aquí dinerito Y te cae dinero Y te estás chetando la cuenta Y luego pues Diferentes opciones más Vale pues para desbloquearte Las cosas Eh Luego también tienes Es el tema de la free cámara Que es para Pues como una cámara libre Vale para ver todas Las cosas del mapa Y luego pues la primera persona Como veis tengo puesta La primera persona Que es una mierda En all gem vale Es una auténtica mierda Lo vamos a quitar Porque me da mucho sida Eh En el tema de pues Congelar la posición Y un montón de cosas Más que por aquí Bueno estamos en el self option Que por cierto en network Pues tampoco hay nada más llamativo Si que hay muchas cosas Que tampoco sé que hacen Vale hay algunas cosas Que no sé que hacen Pero bueno Está bastante bien Y eso es ir probándolo Vale Eh bueno En self option Que más encontramos Pues lo típico Vale Pero algo que me sorprende muchísimo Que es lo de Que el policía cierra los ojos Que sí Que algún otro mod menú Más lo trae Y que bueno No está nada mal Luego el slow motion Para la cámara lenta Eh Y pues alguna cosilla más Que bueno Que no está nada mal Y esto es lo que he puesto Por Twitter Que os lo voy a enseñar A ver Si lo veo Donde estaba esto Aquí Eh Aquí está Como veis Mola muchísimo Y eh Pues es como una tabla He visto que otros mod menús Bueno Ya de todos los mod menús Que he probado Hay eh Hay mod menús Que traen algo parecido Y demás Vale Que esto pues Eh Juntan diferentes mods Como el no clip Y juntan Eh Pues Ponen un objeto debajo Animaciones y demás Y se pueden crear cosas Como estas ¿No? Pero bueno Está bastante bien Que simplemente Por darle un botón Ya se te ponga Y no tengas que estar creando esto Que también se podría crear Con un mod menú Que tenga el no clip Que tenga para poner objetos Y que tenga Eh Cualquier cosilla más Puedes crear cosas así de chulas ¿No? Pero está bastante bien Que simplemente Dándole a un botón Ya se te ponga todo Y bueno Pues mola mucho Y luego si juntamos La otra opción de antes Con esto Como veis Pues eh No se hace como efectos raros Y mola mucho ¿Vale? Me lo voy a quitar ya Uy Un poquito Y caigo aquí al vacío Y sigo aquí lanzando La llamarada Y bueno pues Un montón de cosas más Que hay por aquí Que es simplemente Si tenéis una PS3 pirata Ir investigando Todo esto que trae ¿Vale? Y luego pues también Tenemos un montón De protecciones contra mods Para que no te pongan opciones Como Eh El de rank Y el width Eh RP Para que no te puedan dar Ni tanto nivel Ni eh Quitarte nivel ¿Vale? Que eso está muy Muy bien Eh Luego también El tema de las armas Bueno que es algo Que hemos visto ya ¿Vale? Como tener las armas grandes Es algo que ya lleva Desde siempre En el GTA V Online Y eh Bueno pues no he visto aquí Nada llamativo ¿Vale? Que bueno Que está guay Luego también El tema de spawnear vehículos ¿Vale? Que están bastante bien Podemos Eh Incluso Pues Coches Coches ¿Vale? Coches muy raros Como este Que bueno Que no están Nada mal Y eh Pues un montón De coches Que pueden crear Y los pueden añadir A los Mod menús ¿Vale? Luego pues también Podemos spawnear vehículos Que bueno Que va bastante bien Incluso ver los vehículos Que hay Y pues Modificarlos A distancia ¿Vale? Que eso Ya os dije En el vídeo De anterior Que subí De este menú Que este menú Podría ser Perfectamente De pago ¿Vale? Que está muy bien Muy completo Funciona todo Bastante guay Y podría ser De pago Perfectamente Luego el tema De teleport De los objetos De spawnear objetos Y como veis Sacamos un objeto Y te sale Como el nombre El prop ¿Vale? Que bueno Que no está Nada mal Pero yo lo quitaría Alguna opción Para quitar eso Lo de los nombres ¿No? Que me molesta un poco Como veis Lo podemos Mover con bastante Fluidez ¿Vale? Y bueno Pues podemos aquí Crear nuestras rampas Que mola bastante ¿No? Como veis Las rampitas Y Bueno Os voy a enseñar también Otra cosa Que me gusta muchísimo De este menú Que he estado probando antes Y es esto Ponemos aquí Un chita ¿Vale? Normal Y vamos a ir a Aquí Que está por aquí Bueno El tema de El velocímetro En la matrícula Que ya lo hemos visto En otros menús de pago Pero que bueno Recuerdo que este es gratuito Y que mola mucho Que esto lo tenga ¿Vale? Luego conducir Hacia un webpoint Hacia mucho que no lo veía Y bueno Pues está bastante bien Esto básicamente Lo que hace Es que tú marcas Un punto en el mapa Y el coche Pues te lleva Al punto en el mapa Automáticamente O sea Es decir Te conduce No es un teleport Sino que te va conduciendo Por las calles Como si fuera Un tipo taxi Y bueno Esto está bastante bien Que pones unas rampas Lo he visto en otros menús Y bueno Pues se te pone la rampa Automáticamente Pero no puedes hacer esto ¿Vale? Es decir Te chocaría la rampa En vez del coche ¿Vale? Y bueno Pues de esta manera Es como que tú lo ves invisible Pero para otros jugadores Y para Eh Lo que son los coches Del mapa Pues no pasa eso Y como veis Si tú vas rápido Pues puedes Los coches Pues vuelan ¿Vale? Vuela bastante Ué Se quedan ahí como un poco encajados Ahora no sé por qué Ahí Como veis Pues mola muchísimo ¿Ves? Y si pasamos por aquí Si sale el coche por ahí Pues se estropean ¿No? Y ahí Toda La liamos muy parda Luego pues ¿Qué más podemos encontrar? El tema de ver los FPS Como veis Ahí pone 22 FPS Eh Quita el agua del mapa Yo que sé Incluso cambia los colores Del minimapa Y diferentes cosas más Que también se pueden cambiar ¿Vale? Luego también cambia el tema De las horas ¿Vale? Que bueno Que va bastante bien Que esas opciones las pongan Porque a veces molesta mucho Si es de noche Y bueno Pues quieres que sale el día Pues simplemente lo cambias ¿No? Y pues no sé qué más Bueno El tema de los jugadores Eh Eh El tema del teleport Y luego pues Incluso les puedes dar Dinero Dinero faque Eh El tema de Pues bueno Objetos Y cosas de esas Lo típico Y luego también darle RP Que bueno Que no está nada mal Para ser un momento gratuito Ya os digo que esto Pues lo suelen traer los monmenús de pago Pero en este caso Eh Trae lo de dar RP ¿No? Y luego pues bodyguards Y demás Eh Luego opciones troll ¿Vale? También le puedes poner lo de la llamarada Que bueno No está nada mal Y algo que me ha impresionado muchísimo Es que tú le das aquí ¿Vale? Y espawnean Cinco kurumas Cerca de ti ¿Vale? Del jugador que has seleccionado Y bueno Pues tú vas por el mapa Y los cinco kurumas Te van siguiendo Y bueno Pues es algo llamativo Puedes espawnear un montón En plan Yo que sé 50 Como veis ahí Estoy espawneando muchísimo Y se te peta la play De espawnear tantos Bueno esa Pero eso Básicamente pues Me he pasado Vale espawnear aquí No sé cuántos kurumas Y bueno Pero no tiene nada más el menú Simplemente os iba a enseñar Esto de los kurumas Y ya está Eh Deciros lo que No espawneéis tantas cosas En kurumas Y cosas de esas Tan de seguido Porque como veis Pues se peta Y también deciros Que os dejaré la descarga En la descripción Y que también trae Es O sea vais a ver Que pone lexicon SPRX Es decir Está renombrado como lexicon Para utilizar El ebu.b Que es el que carga El SPRX Y así funciona Todo mucho mejor Pero como veis Pues esta opción Es novedosa Nunca la he visto En un bot menú Y bueno Pues está bastante bien Lo único que si spawneas Muchos de seguido Como veis ahora Pues se me ha petado a play Simplemente que reiniciar Y ya está Bueno eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Y nos vemos En los siguientes Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil